La actriz y modelo Emily Ratajkowski fue captada mientras pasaba el rato en compañía de su esposo, en las trajineras de Xochimilco, en la Ciudad de México. En las imágenes se ve a la joven de 27 años de edad, sentada en una de las trajineras, tomando cerveza. La estadounidense compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en que se le ve bailar con su esposo, al ritmo del mariachi mexicano. Tamamos México, escribió la modelo en una publicación en Twitter, en la que se aprecia el día que pasó con sus acompañantes.